El Viento Que quiero volar y volar Hace más de una semana Que estoy en mi nido Sin poder volar El Viento Dile a la lluvia Que al final Mi nido Destruirá Yo estoy Con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Bien, bien Bien, bien Yo estoy Con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Yo estoy Con mi compañera Hace una semana Sin poder volar El Viento Iré a la lluvia Iré a la lluvia La lluvia No, mi었다 No, 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 no No, no, no Te quiero Gracias por ver el video